Hola a todos, espero que estén muy bien Bueno, hoy les traigo un video que la verdad no tenía nada de ganas de hacer No es que no tuviera ganas, sino que yo esperaba que nunca tuviera que suceder esto para hacer este tipo de videos Pero bueno, los accidentes nos ocurren a todos, las desgracias igual Entonces por eso quise hacer este video Durante todo el tiempo que he reproducido Geckos Leopardo, que es ya casi 6 años Nunca, nunca me había pasado esto y es el desprendimiento de las colas en las crías El día de ayer estaba dando de comer Por un descuido mío, la pinza con la que doy, son muy chicas, las pinzas son de este tamaño Se me resbaló de las manos, cayó encima de la cría Obviamente con el ruido y todo se espantó y me soltó la cola De verdad no lo podía creer, fue algo que yo esperé que nunca me pasara Ya lo había mencionado en el video donde hablo sobre los cuidados de las crías Que yo intento no manipularla, o sea, lo más mínimo Nada más para darles de comer y para hacerles limpieza Fuera de eso no agarro las crías para nada Precisamente para evitar que me suelten la cola Y miren, por un descuido mío pasó Pero bueno, como me dijeron, son accidentes, son gajes del oficio Y pues hay que aprender de nuestros errores y hay que seguir adelante La verdad, este video más que nada es para que la gente sepa qué hacer Porque al principio yo la verdad me espanté y no sabía qué hacer por ser la primera vez Pero pues es algo de lo más sencillo y más con estos animales puede ser algo un poco común Más cuando son crías Pero bueno, les explico Lo primero que yo hice aquí fue contactar inmediatamente a mis expertos de confianza Que es Dan López, Juan Pablo Sánchez y Antonio Reina No los contacté a los tres porque no creía en uno Sino que al primero que le mandé mensaje fue Antonio y no me contestó Después a Juan Pablo no me contestó, después a Dan Él fue quien me contestó, luego fue quien me explicó Después me contestaron a los otros Al final los tres me dieron el mismo veredicto Me dieron la misma explicación de cómo tratarlo Así que les agradezco mucho a los tres Pero bueno, lo primero que hay que hacer en este caso es No molestar tanto a nuestra cría Pero mantenerle completamente limpio lo que es el topper donde lo tenemos Para evitar infecciones Entonces vamos a darle una limpieza a esto Lo primero que hay que hacer es agarrar un recipiente o algo donde ponerla Que esté completamente limpio, desinfectado Tomamos a nuestra cría con mucho cuidado Obviamente con las manos desinfectadas El chiste de esto es estresarla lo menos posible Y la colocamos en el topercito donde va a estar por mientras Ahora sí que está fuera nuestra cría Sacamos todo, el topercito de la comida Su escondite Aquí por ejemplo tiene ya un poco de popó Entonces hay que lavarlo La servilleta, sacamos a la basura Y aquí yo tengo dos cubetas Donde tengo esta agua que está preparada con un poco de cloro Para desinfectar todo Cepillamos bien Paredes, piso, todo Ahora la tapa también Vamos a lavarla, desinfectarla Yo sí soy bien exagerado Y lavo por adentro, por afuera, por todos lados Para que quede perfecto Y ocupo esto para tallar bien Que salga toda la mugre Y tengo esta otra cubeta Con agua normal, sin cloro ni nada Para quitar todo ese exceso Lo de menos es agarrar y tirarlo Y poner otro Pero yo ahorita ya no tengo Entonces una lavada La verdad es que está nuevo Nada más era por el excremento que tenía aquí Pero fuera de eso esta cría defeca Fuera del topercito Nada más esta vez Le fecó ahí O sea que está Pues está limpio Pero si quieren pueden tirarlo a la basura Y le ponen otro mejor Y el comedero también Una buena lavada y desinfectada Ahora sí Lo secamos con una buena servitualla Y ya está listo Una vez que ya lavamos Desinfectamos y todo Volvemos a poner todo en su lugar Ponemos la servitualla Le descemos bastante bien Ya saben El escondite Su Platito con su multivitamínico Y su calcio Y con mucho cuidado Volvemos a colocar A nuestro viejo leopardo Bueno esto es Crucial en este caso Para que no se le vaya a infectar Mantenerle bien bien limpio Cada que defeque Limpiar todo Ahorita por ejemplo Ya hice esta desinfección Yo creo que con esto Ya me aguanta para toda la semana Pero si vemos que defeca mucho Si limpiarle bien A lo mejor una rociadita Con un poco de agua y cloro Y luego luego retirar Pero si mantenerle Lo más limpio posible Ahora Yo ya había mencionado Alguna vez Que estos animales Cuando pierden la cola Se regenera Pero ya no les queda Exactamente igual Ya queda un poco más grotesca De hecho si pueden ver La cola de un gecko normal Está así como seccionada Las colas regeneradas Ya es una cola Completamente Pareja Ya no se ve esa división Pues bueno Pierde un poco de estética Pero pues el animal Sigue conservando Más que nada Sus valores Genéticos Esta por ejemplo Es una Tremperhead Raptor No sé si llegaron a ver Que la estuve publicando Un tiempo Ya estaba de hecho en venta Ya una persona Me había contactado Para vendérsela Y miren Bueno Desgraciadamente Pues ocurrió El accidente Pero bueno Vamos a esperar Que se recupere Que esté un poquito mejor Y pues claro que sí Va a estar en venta Ahora Este Antonio Reina Me dijo Que para él Una de sus gecas Perdió la cola Que de hecho No se explica por qué Que una vez llegó De hecho en el video Donde le hago la entrevista Dice que Él llegó a su casa A darle comer a los animales Y ya le faltaba La mitad de la cola Y la cola no estaba Dice él Que a lo mejor No sé Se confundió Le estorbaba Y se la comió No se sabe Le manejó una dieta especial Y la cola Si se nota Si la observa uno Pero la verdad No perdió tanta estética No quedó muy gorda Y eso es Por la dieta que le manejó Él lo que me dice Es que le baje Completamente Las grasas O sea Cero sofoba Cero tenebrio Esos Ese tipo de alimentos El tenebrio Tiene muchísima grasa Cuando son crías Cuando tienen esta edad Esta cría Nació de hecho El 18 de mayo O sea Que apenas va Para Va a cumplir Los dos meses La dieta Base Para este tipo De animalitos Que son crías Es el tenebrio Para que agarren cuerpo Agarren forma Están fuertes Crezcan rápido Pero Yo Bueno Personalmente Les doy poco Tenebrio Y les vario mucho Con grillo Y con cucaracha Más que nada La cucaracha Me encanta Darles la cucaracha Porque yo He tenido Muy buenos resultados Dando ese alimento Así que personalmente Mi dieta base Para todos mis animales Es la cucaracha Pero claro que si Les doy un poco De tenebrio Para que agarren Un poco de cuerpo Ahorita Con este problema Se le va a manejar Pura proteína Lo que es grillo Y cucaracha De esa forma Se evita que la cola Crezca muy gruesa Crezca un poquito Más uniforme Y crezca Más estética Entonces Vamos a ver Cómo se va desarrollando Ya les avisaré Acerca del proceso Ya lo publicaré Ya sea en mi Instagram O en Facebook No sé Ya saben En la descripción Está tanto el link De mi Instagram Y de mi Facebook Para que vayan a seguirme Y pues bueno O sea La verdad es que Era algo Que nunca me había pasado Estaba De verdad Muy molesto Cuando En cuanto vi Que soltó la cola No sé Fue algo Pues feo Se siente feo El ver que un animalito Se desprenda de su cola Porque Pues yo La tuve en la incubadora Durante 60 días Esperando a que naciera Por fin nació Nacen muy pequeños Hay que darles de comer Y bueno Error mío Y pues Yo creo que más que nada Por eso me siento tan mal Porque fue culpa mía Pero pues el animalito Está bien Vamos a cuidarlo Perfectamente Para que se desarrolle bien Siga creciendo Y ya después Una vez que se recupere Ya volverá a estar en venta Así que estén pendientes Próximamente haré un video De todas las crías Que he sacado este año Las subiré en un video Publicaré en mi Facebook Las crías Que estén disponibles Por si alguien Este interesado En comprar alguna De las crías Y pues bueno Este video Es muy cortito Simplemente quería Que vieran El cuidado Que hay que darles A estos animales De hecho también Me dijeron Que se les puede poner Un poco de Antibiótico Antiséptico Para evitar Que se vaya a infectar El Si hay que ponerles Un antiséptico Que es el Lisodine Me dijo Dan López Con un cotonete Se les pone muy Muy delicado Para que no molestarlo Pero Por ejemplo Antonio y Juan Pablo Me dijeron que no Que no es así como Muy forzoso La verdad es que Estos animales Son muy resistentes Aguantan bastante Y pues Más que nada El chiste es Cuidarles la dieta Para evitar que Como les dije Crezca la cola gorda Pero pues ya O sea No va a seguir Viéndose igual El animal A ver como Como va evolucionando Pero Aquí la clave es También mantenerles Limpio completamente Que siempre esté limpio Para evitar que se vaya a infectar Fuera de eso Estos animalitos Aguantan bastante bien Si tienen Si los tienen Con algún terrario Ya sea un adulto Por ejemplo Las hembras Que por ejemplo No sé si vieron En el video de reproducción Mis hembras Yo las tengo con el nido Con pit moss Si hubiera sido Una hembra adulta Que tuviera pit moss Hay que quitarle eso Y nada más Tenerlas con su servitualla Para que esté lo más Higiénico posible Y estarles cambiando Cada vez que defequen Y así Así que pues bueno Como les dije Es un video muy sencillo Es muy fácil Cuidar estos animales Como ya se los he repetido Miles de veces Son lo mejor Para principiantes Y pues bueno Aprendamos de nuestros errores Y pues no hay de otra Vale Entonces Pues los dejo No olviden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y ya después les enseñaré Cómo va avanzando Este pequeño Vale Cuídense mucho Nos vemos para la próxima Bye 2 8 2 No 2 2 2 3 3 5 5 6 6 8 9 10 Gracias por ver el video.